Saludos señores, pues ya nos vamos a la rascadera Vamos a ver que encontramos por aquí, por estos unos corrales antiguos y ahorita vamos a ir a una presa a ver que por la orilla a ver que encontramos, saludos a todos los detectoristas a Javier Álvarez, a Ezequiel Detectors a Chucho, al Fran, a Don Ramón a Almigue, a Ellos de Colón a todos Detectando Querétaro suscríbanse, ya saben, dale like y compartan pues vamos a ver que encontramos por acá, por estas orillas también saludos ahí a Gary Bennett rescatando la historia queretana rescatando el pasado Gary y vamos a ver que que depara el destino por aquí, por estos rumbos saludos a Retricción Metálica Guanajuato vamos a ver que encontramos por acá amigos saludos miren, tebalcate bastante tebalcate la primera marquita vamos a ver que tenemos que hacer lo bueno vamos a ver ¡Gracias! 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 ¿Vieron lo que encontramos señores? No, machetito todavía. Saludos. ¡Saludos! ¿Cómo ven esas órganeras? ¡Chulas! ¡Gracias! ¿Qué ves? En 9 de thermfeld Boom en 10 minutos y en 10 minutos estaama aumenta ... como hay que volver a seguir , no... esas pesaduras ella, no tiene, me gusta... ella... ella la llama 가라... a ver bien No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.